Bidi, 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 bidi Elena, tengo una pena, que vivo en un de consuelo Con esto del caso, no, yo creo que no voy a ir al cielo Este, 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 salva a menos Luciante ha sido la guapa y la más inteligente No hay que dejar y ya aquí que está metido en mierda hasta los dientes A papá lo he sentenciado, a que infierno lo he llevado No sé a dónde lo has llevado, pero viene todo doblado Pienso que por mi culpa ni agonio se llevará a mamar por los condenados Mamá, 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 mamá Mamá con lo de papá y la colina que en el cielo ganado No me vayas a quedar, cariño mío tan temprano Esta bruja condena, tu veneno está probando Déjame los camapaces para escucharte mi querer Quiero un hijo de piñata, ah, si quieres una fogata Que mi amigo me queparé